Bueno, un nuevo Rally del Sur, en este caso la cuarta fecha del campeonato que se empieza a vivir ahora en un ratito nada más con lo que va a ser la rampa presentación a partir de las dos y media y lo que va a ser el día sábado las dos pasadas en el Superprime de entre 5 y 6 kilómetros que va a tener, que va a estar largando desde el camping municipal con dirección a lo que es la estación Servicio Acción, atrás de la estación Servicio Acción y la que se está realizando también ahora, van a estar llegando, son pocos kilómetros pero son dos pasadas en el día de hoy. Y bueno, ya tuvimos un anidá, también un anidá. Exactamente, estuvimos acompañando al Safari Regional en lo que fue la segunda fecha del campeonato. Lindo, nosotros con la empresa transmitimos todas las categorías de la región y tratamos de acompañar ya sea en las redes sociales como también en la parte de televisión como la transmisión oficial de la radio y ya mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a comenzar la transmisión ya de los cuatro Prime de Carrera que va a ser la carrera principal ya del día domingo. Bueno, gracias a Nicolás. No, gracias a ustedes y les mando un saludo grande. Ha sido un año guerrero para la localidad, hemos tenido todas las categorías y para nosotros es un orgullo y es un orgullo tenerla, pero que la estén pasando lindo a pesar del clima. Pero sé que a ustedes les gusta esto también, así que embarrarse un poco y disfrutan todo. Disfrutan lo lindo y los veo también. También reconocer y darle la importancia al tema de seguridad a todo lo que se trabaja durante el fin de semana y a toda la comunidad que tenga mucha precaución. Si decimos que no se puede pasar en un lugar, que no pasen a esperar la barredora, son puntos claves que tiene Rally para poder estar haciendo una carrera en forma normal, ¿no? Sí, en ese sentido hagan mucho en la tierra de seguridad, tengan en cuenta que en otras carreras años anteriores hemos tenido accidentes muy graves donde han perdido la vida corredores o gente que ha venido siguiendo el safari en algún momento y esto es una fiesta, no la tenemos que opacar con una distracción. ¿En general con eso? Nico. Sí, la verdad, así que bueno, esperemos que juntemos un poco más de gente, la vamos a pasar muy bien hoy. Bueno, ¿cómo se sale a ganar? Sí, vamos a intentar, vamos a intentar hacer lo que más se puede. Muy bien, a ver Nico Manche también, el compiloto, también una fecha especial para ustedes, seguramente la dupla, buen día. Buen día Nico, buen día a todos. La verdad que sí, somos local, así que vamos a dar mejor. Bueno, ¿hace diferencia ser local con el circuito? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.